Y ahora los invito a irnos de Avellaneda, que estábamos recién con Flor, hasta La Rioja, porque allí nos vamos a encontrar con un señor Dante Braida, que estuvo hace muy poquito en una reunión muy importante en Bogotá, hablando del sínodo, de la sinodalidad, preparando eso en el CELAM. Bienvenido, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, muchas gracias por conectarse. Igualmente, igualmente, un gusto estar con ustedes y compartir un poco del andar de la iglesia en estos tiempos. Exactamente. Yo decía, bueno, hace cuánto, un par de días, apenas unos días, la semana pasada, estuvieron en el CELAM, allí en Bogotá, en la sede central, 42 participantes de América Latina y el Caribe en este camino hacia la asamblea sinodal que va a darse en Roma, la segunda parte, para hablar del sínodo de la sinodalidad. Bueno, cuéntenos un poquito de ese encuentro preparativo. Sí, hubo como dos eventos, primero un congreso de teología, donde participaron unos 150 teólogos o estudiantes de Latinoamérica y algunos de Europa, bueno, reflexionando sobre la sinodalidad, distintos aspectos, dimensiones, y fue algo muy lindo, porque también, bueno, como la reflexión teológica va ayudando a interpretar el camino que vamos haciendo y también poniéndolo en contexto de todo el camino de la iglesia de estos 2000 años, ¿no? Así que está, está muy bueno. Y después, bueno, lo que mencionas, hubo un encuentro con aquellos que iremos a Roma, con un grupo, por lo menos una parte, preparando el sínodo. Claro. En ese encuentro, bueno, el año pasado hubo algo similar, antes de la primera sesión, ¿no? Cuando llegamos en el salón donde nos reuníamos, eran esos salones tipo con el mesas en U, como mirándonos entre todos. Claro. Porque ahora cuando entramos al salón eran todos mesas redondas, ¿no? Como fue en Vaticano el sínodo. Exactamente, ¿no? Entonces ya eso habla de un cambio y trabajamos lo que es el instrumento de trabajo, el instrumento un laboris, de algún modo haciendo como un laboratorio, ¿no? Una práctica previa a lo que va a ser el sínodo. Entonces fuimos tomando las cuatro partes que tiene el instrumento un laboris, los fundamentos, las relaciones itinerarios y lugares, y fuimos como profundizando lo que dice el material y tratando de ponerlo en contexto. Claro. Eso fue algo muy, bueno, muy rico, ¿no? Porque una cosa que se había pedido en la primera sesión del sínodo es, bueno, cómo acceder más a los fundamentos de la sinodalidad, desde la parte bíblica, teológica, el padre de la iglesia, y eso, bueno, se lo pudo como profundizar. Y luego tratamos como estos tres grandes ejes, ¿no? El eje de las relaciones, la sinodalidad tiene que ver con vínculos con los demás, con caminar juntos, pero en redes, ¿no? Y hay una parte muy linda en la introducción de este capítulo, que dice, bueno, que toda persona para ser contenida y para desarrollarse necesita varios espacios de pertenencia, ¿no? Claro. Y, bueno, y eso con el tema anterior que estamos tratando, ¿no? Todo niño, todo... Sí. ...que crece necesita vínculos y espacios, y eso, bueno, la familia es un espacio, por ejemplo, ¿no? Bueno, necesita otros espacios eclesiales, deportivos, espacios escolares, por lo tanto, bueno, una iglesia sinodal es una iglesia que genera espacio donde una persona esté contenida y pueda desplegar su vocación y llevar adelante su propia misión en el paso por este mundo, ¿no? Tal cual. Pensaba, mientras lo escuchaba, bueno, relacionándolo con lo que veníamos hablando, lo decían algunos referentes de este encuentro que estuvo aquí, que tuvo lugar aquí la semana pasada, cuando llegamos al problema de pensar qué hacemos con un chico que delinque, estamos tardísimos. Tendrían, como decía usted recién, ¿no? Tenemos que estar trabajando en esos espacios con mucha anticipación para no llegar. Y me preguntaba, ¿qué lugar o qué aporte hace la visión latinoamericana de nuestras realidades, de nuestras preocupaciones y dilemas al sinodo de Roma, al encuentro general después a Roma? ¿Se ha trabajado desde esa perspectiva de nuestros propios debates y dilemas o miradas? Bueno, Latinoamérica tiene en eso un camino muy lindo, de hecho, primero desde el caminar junto a las conferencias episcopales, desde Río Janeiro, 1955, fue la conferencia en Medellín, que ya este ámbito latinoamericano recepciona el Concilio Vaticano II y ve cómo empezar a ponerlo en práctica en Latinoamérica. Por lo tanto, hay un ejercicio con esto que está condensado en la propuesta del CELAM, en que las iglesias de Latinoamérica están caminando juntas y buscan promover ese caminar juntos también dentro de su seno, ¿no? Entonces, Latinoamérica, por ejemplo, tiene esta experiencia que es inédita en todo el mundo, no hay otro continente organizado como de esta manera. Por eso, bueno, estos días también hubo gente de la Secretaría del Sínodo, porque, bueno, valoran este camino y saben que este encuentro presinodal también van dando indicadores para aquello, ¿no? Claro. Después también hay un eje importante que en Latinoamérica se viene trabajando desde la primera hora, que es el tema de la opción por los pobres, como una opción propia de América Latina, en un continente tan rico, con tantas desigualdades, impurticia, que genera pobreza. Y en eso hay muchas experiencias en Latinoamérica, como es, que hacen posible que esto pueda enriquecer también lo que es la mirada del Sínodo en otros lugares. Por otro lado, bueno, también lo que es la formación de comunidades eclesiales de base, por ejemplo, ¿no? Vivir la fe en pequeñas comunidades tiene mucho que ver con el camino sinodal, con esto que decíamos, ¿no? Las redes de pertenencia. Tal cual. Entonces, en eso, bueno, iban saliendo como algunos, como es, ejes propios de América Latina, que es bueno llevarlo para todo el mundo. La preocupación climática también, ¿no? Pero el cuidado de la casa común, que es central, me parece, en el pensamiento nuestro, no sé si latinoamericano, digo, no sé si en otros lugares, sí, en otros lugares también se piensa, pero desde aquí también tenemos profundidad en ese asunto. Sí, sí, en eso, digo, Latinoamérica también tiene un camino muy bueno. Sí. Y, bueno, justamente el CELAM se ha reestructurado hace un tiempo y uno de los cuatro ejes que tiene el trabajo es la formación de redes, ¿no? Claro. O sea, lo que hace el CELAM es tratar en distintos ámbitos, conectar las experiencias que están haciendo, y supongamos un tema de adicciones, el tema del trabajo con gente de calle, y también el trabajo con el ambiente, con el cuidado del ambiente, lo que estás diciendo. Y en Latinoamérica hay un camino muy lindo, he hecho, en muchos lugares, a veces con mayor o menores logros, pero hay como un trabajo de concientizar a la población y que se pueda, bueno, asumir la responsabilidad social respecto al cuidado del ambiente, ¿no? Claro. Y en eso también es un eje que salió. Padre, cuando, bueno, el sínodo, la segunda sesión o la segunda asamblea es ahora en octubre, ¿qué piensa, pasará después, una vez concluida el encuentro, la sesión allá, los debates? ¿Cómo ve esta nueva etapa posterior al sínodo de la sinodalia? Bueno, bueno, se espera que saquen algunas conclusiones propias de la segunda sesión, finalizando ya lo que es la asamblea sinodal, y después, bueno, el Papa tomará esto con sus equipos, y también él mandó diez temas a investigar, un poco más a profundizar, bueno, con todo eso dará orientaciones sobre una iglesia sinodal, ¿no? Claro. O sea, una iglesia donde todos queremos caminar juntos, misioneros, bueno, tiene que tener como estos tópicos, podremos decir, ¿no? Sí. Que serán orientaciones, ¿no? Porque imagínense que en todo el mundo la realidad es tan distinta, cultural, el último apartado del instrumento de labores se llama lugares. ¿Qué quiere decir esto? Que la sinodalidad se da en un lugar concreto, en una diócesis concreta, en un ámbito concreto, y allí uno tiene que ver, bueno, cómo viven las distintas dimensiones de la sinodalidad. Y eso puede ser aquí de una manera, puede ser en Paraguay de otra manera, en África de otra, con los matices propios de la cultura, porque justamente nuestra fe es una fe encarnada, entonces no tenemos que copiar cosas, ¿no? Entonces, seguramente ustedes como medio de comunicación tendrán que decir, bueno, este medio, Ordo 21, cómo es un medio sinodal, y cómo trabaja la sinodalidad, que puede tener matices diferentes a lo mejor a otro medio o a otros lugares, ¿no? Exacto. Pero entonces, digo, se esperan orientaciones sobre la sinodalidad, que después tendrán que bajarse en cada lugar. Y a cada realidad. Y lo que importa mucho es el modo en que se encargan los temas, ¿no? Van a trabajar, una curiosidad que solamente a mí se me ocurre, me parece, ¿van a trabajar con las mismas personas? ¿Las mesas son las mismas? ¿Van a cambiar? ¿Trabajan por lenguas? ¿Trabajan por temas cuando vayan a Roma? Se trabaja por idiomas. Y siempre la metodología básicamente va a ser la misma, ¿no? La conversación en el espíritu, pero la misma conversación va a tener algunos matices diferentes al año pasado, de acuerdo a la temática que tenemos que tratar este año. Y después también, sí, hay algunas variantes en cuanto a las puestas en común, ¿no? Va a haber como una... Antes, lo que trabajaba cada mesa se exponía ante todos, y después todo iba, podremos decir, a un equipo que lo trabajaba. Ahora va a haber un momento donde se va a cerrar por lengua, por ejemplo, las propuestas primero, para que sea más participativo. Claro, claro. Y sí, para representar mejor eso que se elabore abajo. Claro, claro. Bueno, Padre, gracias, Padre Obispo Dante, por sumarse a nuestro poliedro, a ser una de las caras de este día de nuestro poliedro. Gracias por contarnos un poquito de este gran desafío que tenemos todos en la Iglesia, de ser una Iglesia sinodal, de caminar juntos. Y bueno, gracias también por el trabajo que hacen en la preparación y todo lo que van a traer desde Roma cuando vuelvan en octubre. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga mucho y que sigan comunicando buenas noticias. Muchísimas gracias, Padre. Un abrazo grande. Chao. Chao.